Hola que tal amigos, como están? Mire donde nos encontramos en el Baby Shower de Rosita, hola Rosita Hola como están? Les cuento que estoy super contenta ya que estamos empezando a iniciar el Baby Shower Estamos esperando a los demás invitados que vengan a llegar, que vengan direto Estoy un poco nerviosa, eso es lo normal y gracias Están nerviosas porque aquí tenemos al tigre justamente, el tigre, acá está el tigre, cual es el super querido? Hola que tal, mi nombre es Víctor Hugo Monasterio y el tigre de la criatura El es el papá justamente del bello bebé que tiene Rosita, cual es su nombre? Del bebé? Del bebé? Lian Ney Bien, cuantos meses tiene? Sabe Rosita? Tiene 14 Verdad? 14 meses tiene? Si, 14, no, como 14, tiene 8 meses Tiene 8 meses, más tarde, a no se quien le van a pegar más tarde, no sabe no? 8 meses, está confundido Está confundido ¿Has medido la pancita? ¿Has medido la pancita? He medido la pancita, ya está en los últimos días la pancita Bien, vamos a hacer la toma, que él le esté tocando la pancita, por favor, tócale la pancita ahí Él le va a estar tocando la pancita, ellos son los futuros padres de un bebé que se viene Estamos en el Baby Shower ¿Usted está feliz? Díganle algo a su hijo que después va a ver el video No, yo estoy feliz, contento por la criatura que viene Y no, pues, dale gracias a Dios, a mi familia y a todos los que están aquí presentes Porque es un día muy especial para mi hijo Para papá primerizo y me siento contento y así que estoy ganando con la llegada que viene él Lian Ney Ahí está, usted Rosita, dígale algo a su hijo que va a ver después el video cuando sea más grandecito Quiero decirle que se porte bien Quiero decirle que estoy muy feliz por su llegada del bebé Y espero que sea una bienvenida súper hermosa Y estoy un poco nerviosa ¿Ya se vienen las cambiadas de pañales? ¿Ha practicado con algún muñequito o algo? ¿Ya hablan las cambiadas de pañales o nada? Con la madre, sí Dice que la cambia la madre por ahí, ¿lo cambia cada vez o está, Rosita? Yo igual cada vez lo tengo que cambiar a él ahí Bueno, mi gente, ya lo saben, vamos a dejar que ellos se cambien los pañales entre los dos Para que vayan practicando Gracias, será hasta la próxima Chao Chao, gracias por entrevistarnos, gracias por estar presente igualmente a ustedes Y que la pasen bien, que esto recién va a empezar Bien, nos despedimos con una toma de los dos, dándose un besito, por favor Un besito y nos vamos Ahí está el besito romántico Ahí está, a ver Vamos a ver, vamos a ver El besito, por favor, para las cámaras Ahí está el amor Chao, mi gente Chao, chao Ahora, a uno de acá, cualquiera A Evelyn ¿Quién es Evelyn? ¿Y antes de su mano? Ay, ¿por qué estás nerviosa? Toma el papel Espera, es para que quedas, pero ya Venimos a la tisito Por ir a la tina, tenés una vista ahí Está nerviosa, ¿no? Primera vez que salí televisión No, no, no Nada, mentira ¿Estás, papés? De ahí no va a trinarte Mirá la cámara Saludos para mi abuelita que está defendiendo de Palmazola Abuela, ven en Boconchín ¿Qué piensan ustedes? ¿Listo? ¿Lo vas a atinar? Para, para Para su estómago, ya Para su pancita No es para el baño, ya Nada, mentira, es una broma Ya, listo Saca lo que quieras No, ya, ya, ya vas Miocho Ya, nada, me dieron Miocho, uy No, mamá Me quiso A ver, vamos Miocho Te pasaste hoy Ni modo Perdiste Abrazo para allá